Manita, es porque tienes las cejas como muy caídas, puede ser. Su cabecita como de papaya, ¿no? Nah, mucho botox. Juguitos, ¿qué pasa? Pues nada, ya saben que les traigo las mejores cejas estiradas de la galaxia. Espero que los disfruten y que se rían bastante. Recuerda que si no estás suscrito, suscrito. Pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te dé una notificación cada que saque un nuevo video. Piloto, copiloto, chino, cochino. El cochino, güey. ¡Pi, pi, 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 pi! Ah, este meme es legendario en este canal, güey. Es bonito volver a recordar. Hotel Tlalnepantla. Uh, fazpadrina. A mí lo que me gusta es que están viendo un Pachuca Toluca, ¿eh? Lo rico, güey. Ir a miércoles se convirtió en jueves, güey. Lenguaje de señas veracruzano. ¡Hola, Veracruz, es bello! ¡Ponte un guapango! Es que no me sale el tono jarocho. Me sale como de Acapulco, ahí de Costa Chica. El reggaetón entró por el puerto. ¡Saa, sa, sa! ¡Yakuza! Ah, esto es muy bueno, güey. Me lo va a prender, güey. Vamos por empanadas. Alma Hayek rules. Que sí. Y me robaron mi caballito de mar. Te entiendo, bro. A mí con plata también se me quita todo. Todo dolor se va, juguíños. ¡Pah! El ventilador se cayó. Y casi me golpea en la cabeza. Ya lo descompusiste. ¡Oh, que la! Cuando estoy en llamada con mi novio virtual y escucho que le dicen ¡Abuelo! Ya está la comida. ¡No mames! ¡No mames! Salgo con la que me gusta. Yo todo tímido. ¿Y cuándo ovulas? Es para saber cuándo escribirte y gustarte de a de veras. Cuando estás mostrando el proyecto para venderlo y no prende. ¡Míralo! No se quiere ir. ¡No mames! Mi suegra fingiendo que se alegra de verme porque llegué a visitarla. Yo imaginando que el jefe me dice ¡Hoy no te necesito! ¡Vete a tu casa! Eso es peor, ¿no? El patrón. Aquí nadie es indispensable. El patrón cuando falto sin avisar. Primero mi diente. Después mi pariente. Yo viendo cómo mis amigos sacan fuscas y se ponen pasamontañas cuando me dijeron que íbamos una peda. Si te pasas eso, juguíños, la neta, bájate en chinga, güey. ¡Tú can! ¡Usted can! ¡No mames! ¡Usted can, güey! Cuando tu novio te pide irse a vivir juntos y ahora no sabes qué hacer con tu marido. Cuando se trata de mi reina, no me mido en gastos. ¿Pero en qué gastaste o qué? ¡No entiendo! Partidito a las tres y moverla cerca con los Elizondo a las cinco. Imagínate que ese carnal te dé una barrida a dos piernas, güey. Te ponía a hacer figuritas con los pies y ya ni saludas, mi amor. Yo buscando otro coche en Grandefauto. Mi novio demostrándome de todas las formas posibles que me ama. ¡Yo! ¿Pero me quieres, sí o no? Sí, güey, son así. Yo cuando llego a casa y veo que hay visita. Cuando abro la bodega del jale. ¡No mames! Cuántas historias por escuchar y por contar, güey. Mi novia me termina por videollamada. ¡El WhatsApp! ¿Cuántas estrellas, mi loco? Cuando la playlist llega a las canciones que te duelen. Cuando me preguntan cuál es mi trabajo soñado, pero yo nunca he soñado con trabajar. Creo que nadie, güey. Yo viendo los resultados del gimnasio, pero de otros. No me sabré la misión y visión de la empresa, pero ¿qué tal los chismes? Toditos, hasta chismes de cuando tú no todavía trabajabas ahí. Yo cuando toque remodelar mi casa. ¡No mames, lo rico, güey! Están chidas esas tinas verticales. ¡Otro pinche pedo, güey! Me mandan capturas donde claramente me están engañando. ¡Yo! O sea, ¿cómo? Yo cuando el jefe me atrapa atendiendo a un cliente de mala gana. Cuando vas a exponer sobre la responsabilidad y se te olvida la cartulina. Mi equipo. ¡Ey! ¡Conéctate! Te toca exponer a ti. Yo en Cancún iniciando una nueva vida lejos de todos. Los tenis que me compra mi mamá porque cree que voy a seguir creciendo. Cuando andan haciendo recorte de personal y ya me tienen ubicado. Yo acá rato en el jale. ¡Sí! ¡Que me corran! Y luego cuando te corren estás chillando, güey. Calamardo se ve más preocupado que Elsa. ¿Por qué les gusta Frozen? Está culerísima. Amor, soy este. ¡Guácala! Amor, ¿qué? Amor, ¿cómo me dejiste? Dejiste. El perrito, güey. Yo, escuchando mi playlist en mi mente porque no he pagado el Spotify. Las camionetas que quiero yo a la una de la tarde. ¡Uy! Ya se llevan al cumpleañero. San Crudas Tadeo. ¡Mames! ¡Qué cosplay tan verguísima, güey! Es el taso grado de la colonia. Cuando al fin salgo con la güerita de mi face y en el primer tope se le sale la rótula al Chevy. Para empezar, ¿cómo vas a pasar por la güerita en un Chevy, güey? No mames. Mejor en bici, güey. ¡Hola, guapa! ¿Qué haces aquí tan sola? Soy el de Tokio Hotel. El Tokio Hotel. ¡Wey! Imagínate llegar tarde al trabajo por no encontrar las llaves del coche. ¡Oh, mames! ¡Qué coraje, güey! Estoy pensando seriamente en renunciar. Mi hijo ya está agarrando cuerpo desde que hace deporte. ¡Ah, perrillo! a ver a Fuerzas Básicas del Real Madrid. Cuando te la andas rifando abajo y te aprieta con las piernas. No respires, no grites, no hables con extraños, no te duermas, no abras la puerta, no mires, no te muevas, no parpadees. ¿Qué quieres que hagas? ¿Y qué pedo, güey? ¡Ya llegó esa temporada! ¿Cómo? No, güey. No soporto que se pongan esas pinches botas porque arrastran las patas. ¡Ni pedo! Ya con el aguinaldo de mi morra me aliviano. El robot de Tesla cuando le pregunta si sabe vibrar. ¡Qué pedo, güey! El robot de Tesla cuando descubra por qué lo llamé Raspachip. Raspachip, güey. Ni pedo, la pizca, güey. Mi mamá soltera se dispone a irse de fiesta. ¡La bendición! Pues no me voy a dormir, ¿cómo ves? Y si me llevas con mi abuelita, chillo. ¡Yo! ¡Deberían subirme el sueldo! ¡Yo! ¡Ya quiero tener novia para hacer esto! ¡Trucazo, güey! ¡Tran mamones! A ver si así latinas a la buchaca, güey. ¡Tro rico, güey! ¡Juguíños! Esos son todos los memes por hoy. Muchas gracias por ver. Si te gustó el video estaría súper cool que lees pulgar arriba, que comentes y que compartas con tus amigos y familiares. Y si es tu primera vez en este canal y no estás suscrito, ¿suscrito? Pues ahora es ¿cuándo para hacerlo? Pica la campanita para que YouTube te mire una notificación cada que saque un nuevo video. ¡Hasta luego! ¡Cami fuera! ¡Ca! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!